Buenos días, familia. Cuánto tiempo ahora sin vernos, ¿eh? Nada, muy feliz, muy feliz. Se ha terminado el primer Open Chess Menorca. Y la verdad es que ha sido una experiencia única e inolvidable. Realmente de un nivel extraordinario, un nivel muy, muy, muy alto. Cantidad de grandes maestros y qué menos hoy que enseñaros la partida del ganador, ¿no? Del gran Gukesh, que se pegó un torneo espectacular y verlo jugar en directo es un auténtico lujo, placer y honor para nosotros como organización, ¿no? Bueno, también dar las gracias, evidentemente, a todo el equipo arbitral, a todo el equipo de Chess Menorca, que ha trabajado de manera espectacular, al hotel donde estábamos alojados, que realmente han cuidado cualquier detalle. Y nada, y a todo el mundo, ¿no? Al Club del Cerco Artístico, que siempre están atentos para ayudarnos en cualquier cosa que teníamos y montar, desmontar. Que hay un trabajo también muy, muy, muy bestia en torneos así. Y bueno, fue realmente como un sueño, ¿no? Era un sueño tras otro porque, por ejemplo, la retransmisión también la llevaban Leóncho García y Miguel Illescas. Y fue un auténtico lujo, dos auténticos cracks. A Miguel también ya lo conocía, trabajé 10 años para él en Barcelona. Y tuvimos la suerte de que estuvo aquí con nosotros, igual que el gran Leóncho, ¿no? El periodista del país. Y dieron una difusión al torneo realmente muy, muy buena. Los comentarios de las partidas eran excelentes. Y las entrevistas lo mismo. Y los jugadores estaban realmente muy, muy contentos, ¿no? Bueno, simplemente agradecer a todos los jugadores que habéis venido. Jugadores, acompañantes. Espero que hayáis pasado cuatro días fabulosos en Menorca. Cinco días. Y nada, y el año que viene esperemos que esto se repita, ¿no? Porque ya estábamos pensando en la próxima edición, porque realmente ha sido un placer y queremos que esto sea a partir de ahora cada año. Y a vosotros os espero a muchos, ¿eh? Muchos de los que no habéis venido, pues os espero en la próxima edición. Bueno, vamos a analizar esta partida. Esta es la partida que hace Aguques, campeón del primer Open Internacional, Chess Menorca. Y además tuve la suerte de que después Miguel le entrevistó, le hizo analizar la partida con una India de rey contra el gran Adiván, otro jugador de la India durísimo. Pensad que en el torneo la gran, digamos, maquinaria de India se puso en marcha. Había Aguques, Adiván, Nihal Sarín, todo el mundo ahí jugando durísimos, ¿no? Y, bueno, le seguían los armenios, grandísimo torneo de Miguel Santos, del gran Jaime Santos, que fue el primer español. Jaime es un jugador increíble. Y, bueno, estaba por aquí Pepe Cuenca, que fue un placer conocerle, un auténtico lujo. Todo el mundo, ¿no? Carlos Martínez, Álvaro Alonso, con el que tengo mucha amistad desde hace muchos años. Michael Rahal, o sea, que estamos hablando de una nómina de jugadoras y, sobre todo, de personas extraordinario. Bueno, nos metemos ya en partida en esta India de rey. Y con la variante principal, con este 5, después de Enroque Adiván, juega una idea muy novedosa. Supongo que para sorprender a su rival, H6. Bueno, Gukes necesitaba la victoria. Con Tablat seguramente no le hubiera bastado para ganar el campeonato, porque no era el que tenía mejores desempates. Y las mesas 2, 3, los jugadores de Armenian, Martirosian, Sargician, estos jugadores, pues hicieron tablas. Y aquí, en lugar de jugar líneas más principales, conocidas por nosotros, ¿no? Como son caballo C6, jugar estas posiciones donde el blanco intentará meter B4s, C5s. El negro, en cambio, tirará jugadas más tipo H6, quitará el caballo, tirará F5. Ya conocemos estos planes, ¿no? Importante también siempre cuando tiramos F5 tener controlados los caballos G5s y caballos E6. Porque pensad que con la India de rey, con el centro cerrado, el alfil importante es el alfil de C8, ¿vale? O sea, que si nos meten en una maniobra y nos lo obligan a cambiar, la cosa no va a ir bien. En cambio, como veremos en la partida, después de esta H6, torre E1 y dama E7, ¿no? No sé si habéis visto muchas indias de rey así con este orden. Yo nunca había visto una India de rey con este orden, H6, dama E7. Alfil F1 de Gukesh. Y aquí fijaros que toma ya en D4 y juega con este centro abierto. Yo sí había tomado, había visto tomar en D4 rápido, pero sin el H6 y jugando con caballo C6 muy rápido. Esos planes sí los conocía, ¿no? Y de hecho lo juega, pero no sé, estas dos jugadas, sobre todo, H6 aporta el control de alfil G5 y principalmente eso evita que te vengan con problemas con caballo D5, ¿no? Bueno, aquí realmente Gukesh juega muy bien, juega F3, sólido. También existía caballo C2. Caballo C2 es una jugada muy natural porque muchas veces si te obligan a jugar B3, es fabuloso tener el caballo defendiendo en A1. Porque fijaros que el alfil en la gran diagonal en cualquier momento te pega en un golpe táctico. Y estos golpes tácticos con el caballo en C2 nunca funcionan, ¿vale? O sea que primera cosa importante del caballo a C2 y la segunda es la ruta preciosa que puede ir hacia D5 vía E3. O sea que, bueno, aquí tenemos diferentes opciones. Fijaros, juego con F3, caballo por D4 y evidentemente siempre tenemos que tener controlado, por ejemplo, esto con un alfil en E3, Gukesh no lo hace ni loco, ¿no? Porque le meten caballo G4, le ganan el alfil de casillas negras y hasta luego, Lucas, ¿no? Y te quedas tieso en plena apertura. Caballo D7 y aquí dama F2. El mismo Gukesh explicó en los análisis que dama D2 la veía como interesante, de hecho la principal, pero a Divan le estaba jugando al toque, le estaban tirando, como decimos coloquialmente, al ordenador encima del tablero y dice, tengo que cambiar porque me van a enchufar una preparación hasta la 1000, ¿no? Y jugó este dama F2. Fijaros que vio Gukesh en partida sin haber analizado nunca antes esto. Aparte de la 5 y las posiciones típicas que conocemos, la idea o lo que le dio miedo a Gukesh es que le empezasen a presionar sobre C4 y que si, por ejemplo, ahora que tiene la dama D2 quiere sacar el alfil por B2, dama F6 y empiezan a ver un montón de rayos X sobre la torre de A1 y el caballo de C3. Y como hagas alfil B2, fijaros qué jugada más bonita vio, dama por F3, tomando en F3, retomando en D2 y quedándose con material de menos. Extraordinario, extraordinario el cálculo, ¿vale? Después hay que ver si el caballo sale, si no, pero realmente él calculó que esto no era posible porque cuando tomaban en D2 tomaban el alfil y tenían F5 para sacar el caballo y que esta línea evidentemente no le gustaba. Al calcular todo esto, jugó dama F2 y alfil E3. No se mete en medio de la dama y ya se prepara para jugar torre A de 1 y controlar muy bien el centro, ¿no? Posicional, 100%, siempre decimos yo el primero que los jugadores de la India son muy concretos, pero aquí teníamos jugadores como Arjun Eirigasi, el número 1 de ranking, jugador extraordinario, que culpa de perder creo que fue con el Ronda 5, pues ya no pudo luchar por el título, pero estamos hablando de un jugador que el año que viene va a jugar el Tatastiel, ¿vale? O sea, que lo tendremos jugando contra Carlsen y lo teníamos jugando nosotros aquí en casa en Menorca, ¿no? O sea, que es un auténtico lujo, una nómina de jugadores, como os decía, extraordinaria. Bueno, alfil E6, caballo D5. Aquí, según explicó Guqueix, Miguel le dijo que le gustaba alfil por D5 y F5. Él cree que esta posición era lo mejor, a lo que podía inspirar a Divan, aprovechando que ahora, aunque tengas pareja de alfiles, F4 no es posible por caballo G4 y rápidamente te van a meter H5 y el caballo N5 es muy poderoso, te puedes incluso doblar y el alfil tiene todas las piezas de una manera muy dinámica, ¿no? Dijo que aquí había una clara compensación por los dos alfiles a nivel práctico, a nivel dinámico y que esta posición no sabía muy bien cómo valorarla, dijo. En cambio, con dama D8, yo creo que empieza a apretar un poquito más. B3, G5. Esta jugada es súper interesante. También comentó, lo estoy explicando yo, pero realmente os estoy transmitiendo todo lo que dijo en la sala de retransmisión del torneo, ¿no? Él dijo que esta jugada realmente, bueno, era un poquito débil para el rey negro, pero que también podía ser importante de cara a que el caballo D5 ahora se sostenía perfecto y si F4 vas a tomar y el caballo D5 ya no va a haber Dios que lo cambie, ¿no? Sobre todo porque necesitas muchos tiempos con el caballo. Bueno, perder dos tiempos para ir a D3 y cambiar el caballo no sé si te va a dar nada, si no después va a venir el alfil. Y en principio esta posición no le preocupaba para nada, ¿no? Seguramente a Diván. Por eso decidió jugar este F5. Perdón, este G5. Torre A D1, F6 y caballo B4. Bueno, evidentemente cuidado con meter el caballo aquí para que os den un golpe en F3 y esté este colgando. Es cierto que después habría que calcular si me sirve alfil por G5 porque el alfil de C3 está colgando, pero ¿para qué tener las piezas ahí en el aire, no? Siempre tenemos que tener las piezas defendidas. Dama 5. Y aquí viene una jugada genial del gran Gukesh que juega caballo C2. Una jugada bonita, buena y yo diría más que buena, durísima, ¿no? Porque fijaros que la natural caballo D3, el hecho de cambiar los caballos hace que la posición tenga una tendencia muy clara a las tablas. En cambio, mantener el caballo y si te quieres que te lo cambie, cambiártelo por el alfil de casillas blancas, eso le va a dar mucha ventaja o como mínimo una posición muy apretable. De hecho, dijo que caballo C2 le había gustado especialmente y evidentemente que había calculado que si dama por A2, torre A1 y torre FB1 ganando la partida porque la dama no tiene sitio. Es cierto que no es que pierda la dama porque tengo caballo por F3 y después retomar en D4, pero son tres peones, pero la dama sigue muy mal, las torres en las columnas y esto es ventaja decisiva, ¿vale? Pensad que aquí también podría existir torre B1 aquí, torre A3 y también la partida, aunque tomes aquí y te vayas con la dama. Está completamente ganada y más con un jugador de este nivel, ¿no? Torre AD8 no acepta evidentemente este peón envenenado y le mete caballo D4 y cada vez la posición empieza a mejorar porque fijaros que simplemente colocando las piezas en su sitio está quedándose estratégicamente mejor. Ahora ha conseguido que la jugada de Adiván con esta maniobra se quede allí también en un poco de no sé si es lo mejor o no es lo mejor haber hecho este G5, ¿no? Porque las casillas blancas se están quedando débil. Torre D2, precisión absoluta posicional, apretando sobre la principal debilidad que existe siempre cuando los negros en India de Rey toman en D4, que es el peón de D6, aunque no son fáciles de atacar estos peones. Torre E8 y se dobla ya mirando con rayos X sobre la casilla de D6, caballo G6, caballo E2 y alfil E5. Fijaros cómo está obsesionado con primero defender la debilidad y segundo dominar los F4. Claro, es que aquí después de G3 buscando F4 otra vez Adiván se da cuenta y se va a G7. Todo el tiempo profilaxis, control de la ruptura F4 que daría una posición al blanco excelente porque después sí que se empezarían a notar las debilidades del Rey y ahora fijaros además que quita el alfil para presionar sobre E4. Y aquí se mete ahí a analizar, a pensar y juega una jugada directamente extraordinaria. Miguel Illescas dijo, estaba hablando con Carlos, con Carlos Martínez, el psicólogo, nuestro buen amigo Carlos, que aquí le dice, cómete este peón, Miguel, creo que le comentó para irte por aquí. Y Miguel dijo, ¿cómo te vas a comer este peón? Es un poco loco, ¿no? Comerse este peón. Es que este peón, de hecho, acordaros de la partida de Fischer con Spass, que no es la famosa partida que te comes ese peón y que ese alfil no va a salir nunca más. En ese caso era el peón de H2, ¿no? Pues aquí sí, se comió el peón porque calculó todo, lo vio todo y digo todo porque cuando explicaba los análisis en la sala de retransmisión era un escándalo, como había visto variantes de 10, 15 jugadas posterior, ¿vale? Un auténtico lujo, una cosa alucinante ver cómo calculaba, ¿no? Fijaros que evidentemente a Diván rápidamente le cierra el alfil, pero se da cuenta que no le están encerrando. Va a salir este alfil por la presión sobre D6 y caballo E5. Aquí, después de comerse este peón, seguramente aquí la única jugada que complicaba muchísimo era jugar con G4. Esta jugada sí que realmente era bastante lío porque tienes que dar el alfil de casillas blancas, pero bueno, Gukesh comprendió y además de manera acertada que esto era ventaja blanca a pesar de ceder la pareja de alfiles porque estamos con un par de peones. Además, la debilidad de las casillas blancas no se va a notar y incluso quién sabe, ¿no? Pero es que este rey con maniobras como caballo F4 o caballo E5 tiene más pinta que va a sufrir el rey negro que el blanco. Pero claro, es que a Diván el peón de A7 evidentemente que lo vio que se lo podía comer. También vio alfil B8. Lo que se dejó a Diván que sí calculó mejor Gukesh es que después de alfil F8 que era la jugada con la que él confiaba, fijaros los rayos X ahí, la clavada sobre la pieza de D2 sobre la torre, pero no vio que le podían comer y todas las líneas estaban controladas. Esta seguramente es la jugada que se le escapó o incluso más que esta, ahora veréis, porque con torre por D2 alfil C3 y tal vez especuló en que torre por D1 era posible alfil por dama y alfil H3. Fijaros, cómo, cómo y vengo aquí y ahora resulta que tiene este alfil E1 mágico que gana la partida, ¿no? Estaba muy, muy orgulloso de haber calculado todo esto tan preciso cuando se tomó el peón de A7 y realmente es que la precisión es brutal, ¿no? Y la otra que hay aquí también es que si comes, fijaros que este final realmente ya es mucho más fácil porque aunque tengas un alfil muy potente porque he perdido el alfil de casillas negras el caballo lo va a sostener. La única columna abierta la tiene el blanco y el negro se está quedando perdido pero bueno, vamos a mirar con qué técnica gana el final porque es precioso. Alfil G7, caballo B5 y ahora poquito a poco aquí alfil E2 jugada muy fina y le obliga a mover a Divan y juega rey F8 y ahora que juega rey F8 ahora te juega caballo C7 porque no lo hace antes porque si lo haces directo y comes este final te tiene dominado la séptima y te va a meter el alfil en D4 y este final puede ser muy difícil el alfil de distinto color. En cambio al jugar rey F8 ahora la diferencia es brutal no existe torre E7 y si no existe torre E7 por torre D8 y te dan mate ¿qué pasa? que se está quedando muy muy perdido porque ahora la torre entra en séptima comparad con la posición si hubieses hecho directo sin alfil E2 es cierto que tampoco tenemos la seguridad de que nos van a meter rey F8 pero qué tranquilidad y con qué precisión ganan los finales y ahora fijaros E5 E5 pues ahora te domino todas las blancas el alfil busca una ruta alternativa el rey se va al flanco de dama que es donde también tiene una mayoría más fácil de explotar y aquí empezamos a tocar todas las debilidades una técnica de final escandalosa fijaros alfil H3 tiene atado la torre de Adiván rey E3 escondiendo ya F4 y aquí Adiván ya dice basta no puedo mover nada y le mete B5 y bueno peón por alfil A6 buenísima el alfil se va a quedar en C4 y el peón de A se irá feliz para casita y ganar la partida todos son debilidades y el peón de A pasado incluso nos ha ayudado con ese B5 a que ganemos un poquito más fácil alfil D8 muy buena otra vez no le da no se precipita con una 4 para dejarle que el rey el alfil se quede por aquí o por aquí y venga D4 queda más activo dice no no pasivo otra vez por favor no tienes alfil C7 por torre 7 jaque y ahora sí que te tiro el peón de A y ganamos la partida fijaros como le deja la ruta al rey para zamparse también el DC5 que técnica yo estaba viendo el final de la partida en directo y estaba alucinando porque además es que estaba jugando prácticamente al toque lo vio todo tenía 10 minutos creo en el reloj ahí iba más apretado pero es que todo esto que os he enseñado desde caballo por E6 tal vez lo juega ahí sin pensar más de 10 15 segundos por jugada una auténtica bestialidad rey de 3 rey c4 y se zampa el peón y aquí evidentemente Adivan dio la mano y reconoció que el gran campeón Gukes se merecía ganar este primer Open Internacional de Menorca bueno familia nada más simplemente volver a retirar a decir a reiterar mi agradecimiento a mi equipo que ha estado espectacular gracias 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 Francesc gracias Miquel gracias Uriol gracias Katyn por estar allí gracias a nuestras mujeres que nos acompañan Silvia ahí todo el mundo ahí que nos Cris que también estaba allí a mi mujer porque también sin su apoyo también y a todos los acompañantes y familiares esto no sería fácil hemos invertido muchísimas horas muchísimo cariño pero también tenemos que tener a gente al lado que nos ayude y que nos acompañe porque pasamos muchas horas preparando y eso implica pues que no puedes hacer otras cosas durante ese tiempo evidentemente muchas gracias al club al Cerco Artistic muchas gracias a Luis y a Sebastián y al hotel a Princesa Playa que fue un escándalo y muchas gracias como decía a todos los jugadores que habéis participado y a toda la gente nueva que hemos conocido un abrazo seguimos estudiando y empezamos a pensar ya en el próximo Open Chess que os espero a todos saludos ¡Gracias! ¡Gracias!